Este pueblo de la Dios me honra pero su corazón está lejos de mí Lo que entra no es lo que contamina es lo que sale sal de esa ruina antes que llegue el fin Este pueblo de la Dios me honra pero su corazón está lejos de mí Lo que entra no es lo que contamina es lo que sale sal de esa ruina antes que llegue Tengo la verde, tengo la verde, y arriba yo tengo la verde Y arriba cayó un poder, yo solté la verde Como tú explicas lo que no se explica, como tú escribes lo que tú no explicas Moca con la gramatica, bota con la matica, a la venta hay muchas armas La verdad que tú no usas, es el arma el diablo usa, no me hables de Medusa No soy fanático Versace, quieren ver la papa a Dios pero es que hay mucho pa' provar No seamos esclavos a la fábrica, la fábrica de tu corazón Se revela en lo que publica, en medios sociales tenemos que pregales Hay que hacer presencia y un buen ejemplo dale de que vale que yo Quiera ganar al mundo, pero no se ve un cambio en mí porque invito al mundo Es que tenemos que ser imitador escrito, así me invito como de Pablo Tito